Hola, bienvenidos a Dalicia Recetas. Hoy vamos a preparar unas estupendas y clásicas magdalenas de azúcar con un alto copete muy tiernas y esponjosas. Y los ingredientes que necesitamos para conseguir una docena de magdalenas son 2 huevos talla L, 130 gramos de azúcar, 80 gramos de aceite de oliva suave, 120 gramos de leche, 170 gramos de harina común, 8 gramos de levadura química y ralladura de naranja. Es muy importante para que salgan bien pesar todos los ingredientes y respetar la cantidad en gramos. Primero en un bol ponemos los huevos, los batimos para que espumen un poco y le agregamos el azúcar en forma de lluvia para que se disuelva. Continuamos batiendo a velocidad media alta hasta que aumenten de volumen y blanquén. Tienen que llegar al punto cinta. Sabremos que hemos llegado al punto cinta cuando al levantar las varillas la mezcla caiga de forma continua como una cinta sin deformarse. A continuación le añadimos el aceite de oliva poco a poco, batimos durante un minuto aproximadamente para incorporarlo en la mezcla. Después agregamos la leche y batimos solo un poco para que se integre con los demás ingredientes. Ahora le ponemos la ralladura de cáscara de naranja y lo mezclamos todo bien. Por otro lado ponemos la levadura en la harina y removemos para juntarlas. Seguidamente añadimos la mitad de la harina tamizada para airearla y que no se formen grumos sobre el batido anterior. Lo mezclamos suavemente hasta que se integre por completo. Es importante no batir demasiado tan solo hasta que se integre y después incorporamos el resto de la harina. A continuación tapamos el bol con un poco de papel film y lo dejamos reposar en la nevera unas dos horas. Pasado el tiempo encendemos el horno para precalentarlo a 200 grados centígrados. Mientras en una bandeja para hacer magdalenas ponemos los moldes de papel. Es importante utilizar este tipo de bandejas porque ayudan a distribuir muy bien el calor alrededor de las magdalenas y las hacen crecer hacia arriba y de esta manera obtenemos unas estupendas magdalenas con copete muy alto. Sacamos la masa de la nevera y debemos removerla un poco antes de rellenar las cápsulas. Después rellenamos los moldes tres cuartas partes de su capacidad. Luego a cada una le ponemos una generosa capa de azúcar por encima. Y las llevamos al horno que ya tenemos precalentado a 200 grados centígrados. Las horneamos durante 15 minutos o hasta que veamos que están doraditas. Una vez salidas del horno las dejamos reposar unos 5 minutos y después las ponemos sobre una rejilla para que se enfríen por completo. Bueno, pues aquí puedes ver el resultado, unas clásicas magdalenas de azúcar con copete alto. De verdad que te animo a prepararlas, seguro que te sorprende lo ricas que están. Te voy a mostrar una por dentro para que puedas ver como quedan de suaves y esponjosas. Además, si las guardas en un recipiente hermético, durante algunas varios días. Hola, bienvenidos a Dalicia Recetas. Hoy vamos a preparar unas deliciosas y esponjosas magdalenas de chocolate. Los ingredientes que necesitamos son 2 huevos talla L 130 gramos de azúcar 80 gramos de aceite de oliva suave 120 gramos de leche 120 gramos de harina común 50 gramos de cacao puro en polvo 8 gramos de levadura química Y pepitas de chocolate, esto es opcional. Es muy importante pesar todos los ingredientes y respetar las cantidades en gramos. En primer lugar, ponemos los huevos en un bol grande y batimos para espumarlos un poco. Después, añadimos el azúcar en forma de lluvia para que se disuelvan los huevos y sea más fácil que monten. Continuamos batiendo durante varios minutos los huevos junto con el azúcar, hasta conseguir una masa esponjosa de color claro y llegar al punto cinta. Sabemos que hemos llegado a este punto cuando al levantar las varillas la masa cae de manera continua en forma de cinta sin deformarse. A continuación, agregamos el aceite y batimos un par de minutos para incorporarlo en la masa. Luego, añadimos la leche y batimos solo un poco, solo hasta que se integre. Después, sobre un colador de malla fina vamos a volcar la harina, el cacao y la levadura. Lo removemos para que se mezcle todo y tamizamos para airearlo bien y que no se formen grumos. Ahora, con movimientos suaves y envolventes lo incorporamos a la masa hasta conseguir una mezcla homogénea, pero con cuidado de no sobre batir, para no perder el aire y la estructura que le hemos dado anteriormente. A continuación, la tapamos con un papel film y la llevamos a la nevera durante un par de horas. Hay que refrigerar la masa para que haya un choque térmico con el calor del horno y así las magdalenas suban más. Cuando saquemos la masa de la nevera, la removemos un poco y si os gusta le podéis añadir unas cuantas pepitas de chocolate. Encendemos el horno a 200 grados centígrados y mientras rellenamos las cápsulas con la masa hasta 3 cuartas partes de su capacidad. Para que te queden con un gran copete y muy esponjosas, te aconsejo que utilices una bandeja para magdalenas, porque reparte muy bien el calor alrededor de cada una y conseguimos que queden más uniformes. Si te apetece, puedes agregarle un puñadito de pepitas de chocolate por encima y las llevaremos al horno precalentado a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 15 minutos. Al sacarlas del horno las dejamos reposar durante unos 5 minutos antes de desmoldarlas, porque si lo intentamos recién sacadas podrían romperse al estar tan calientes. Luego las ponemos sobre una rejilla y las dejamos enfriar completamente. El resultado son unas magdalenas de cacao deliciosas con un gran copete muy esponjosas. Se puede ver en el interior como las pepitas de chocolate al fundirse y luego enfriarse han dejado unas riquísimas betas de chocolate. ¡Hola! Bienvenidos a Dalicia Recetas. Hoy vamos a preparar unas deliciosas magdalenas de nata y los ingredientes que necesitamos para conseguir una docena de magdalenas son... 2 huevos talla L, 125 gramos de azúcar, 170 gramos de harina común, 125 gramos de mantequilla sin sal, 90 gramos de nata líquida para montar, también conocida como crema de leche o crema para batir, 1 cucharada de extracto de vainilla, 8 gramos de levadura química y 1 pizca de sal. Primero derretimos la mantequilla en el microondas y la dejamos reposar que se atempere un poco. Después en un bol ponemos los huevos, los batimos para que espumen un poco y le agregamos el azúcar en forma de lluvia para que se disuelva. Continuamos batiendo a velocidad media-alta hasta que aumenten de volumen y blanquén. Tienen que llegar al punto cinta. Sabremos que hemos llegado a este punto cuando al levantar las varillas la mezcla caiga de forma continua como una cinta sin deformarse. A continuación, añadimos poco a poco la mantequilla derretida que debe estar templada. Batimos durante un minuto aproximadamente para incorporarla en la mezcla. Luego agregamos el extracto de vainilla y batimos un poco para que se integre con los demás ingredientes. Después, sobre un colador de malla fina vamos a volcar la harina, la levadura y la sal. Lo tamizamos para airearlo bien y que no se formen grumos. Ahora, con movimientos suaves y envolventes, la incorporamos a la masa hasta conseguir una mezcla homogénea. Por otro lado, batimos la nata líquida hasta montarla un poco. No tiene que quedar muy firme. Luego, la volcamos sobre la mezcla anterior y también la incorporamos con movimientos suaves y envolventes. A continuación, tapamos el bol con un poco de papel film y lo dejamos reposar en la nevera unas dos horas. Pasado el tiempo, encendemos el horno para precalentarlo a 200 grados centígrados. Sacamos la masa de la nevera. Al llevar mantequilla se habrá compactado un poco, pero no te preocupes, es así. Y rellenamos los moldes 3 cuartas partes de su capacidad. Te aconsejo utilizar una bandeja para hacer magdalenas, ya que ayuda a distribuir muy bien el calor alrededor de las magdalenas y la hacen crecer hacia arriba. Luego, a cada una le ponemos un poquito de azúcar por encima y las llevamos al horno, que ya tenemos precalentado a 100 grados centígrados. Las horneamos durante 15 minutos o hasta que veamos que estén doraditas. Una vez salidas del horno, las dejamos reposar 5 minutos en la bandeja y después las ponemos sobre una rejilla para que se enfríen por completo. Bueno, pues aquí puedes ver el resultado, una riquísima magdalena de nata con un sabor increíble. De verdad que te animo a prepararlas, seguro que te sorprende lo ricas que están. Te voy a mostrar una por dentro para que puedas ver como quedan de suaves y esponjosas. Espero que te haya gustado la receta, si es así te animo a que le des a me gusta y a que la compartas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, me ayudas mucho con tu apoyo. Y muchas gracias a todos los que ya estáis suscritos, me dejáis vuestros me gusta y comentarios. ¡Soy geniales! Hasta pronto, gracias.